Que yo no te importe nada, que solo fue un mangué nada más Y me cogiste de perder, no buena desgracia Contigo yo jamás vuelvo, te puedes cuidar Yo sé que yo fallé y que nunca podré volverte a amar Tu corazón le pertenece a otra persona que te haga sentir bien y muy especial Ahora ya sé que contigo no volveré más Porque te fuiste con él Tú lo damos a la acción, tú encima de mí, lo dos prendido en una nube Tú lo que hay adición, pues tapas este menor que a ti te da pa' que tú sudes Y te mago, y te mago, en posiciones te lo hago Con una nota nos prendemos, como salvaje nos besamos Y te mago, y te mago, en posiciones te lo hago Yo sé que yo fallé y que nunca podré volverte a amar Tu corazón le pertenece a otra persona que te hace sentir bien y muy especial Ahora ya sé que contigo no volveré más Porque te fuiste con él Baby, te pido perdón por toda locación que he cometido un montón de estupideces Yo sé que fue mi error hacerte daño, amor, ahora le estoy pagando todita con crece Y ahora entiendo que ya te marchaste Te fuiste con él y un dolor me dejaste A veces pienso que nunca me amaste Yo sé que yo fallé y que nunca podré volverte a amar Tu corazón le pertenece a otra persona que te hace sentir bien y muy especial Ahora ya sé que contigo no volveré más Porque te fuiste con él Deseo que te vaya bien con él Sé que te dé la vida todo lo que te mereces Entiendo que hoy en día ya tu amor le pertenece Te marchas con él de mi vida para siempre Espero que recuerde que siempre te amé Baby, que nunca yo te olvidaré Espero que recuerde que siempre te amé Baby, que nunca yo te olvidaré Y yo sé que te dejaré y que no volveré a volver Volverte a amar Tu corazón le pertenece a otra persona que te hace sentir bien y muy especial La única idea es que contigo no volveré más Porque te fuiste con él Yo soy el menino party Yo sé que te fallé Y ahora te fuiste con él y me tocó Motor más récord La compañía